¡Hola, niñas y niños! Bienvenidos una vez más a Aprenden Casa 3. Oigan, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo que una vez más nos hablará de la importancia de cuidarnos con algunas sabias recomendaciones? ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Como ya saben, para mantenernos sanos hay que lavarnos las manos constantemente. Usar el cubrebocas, sobre todo si sales de casa. Y guardar siempre la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Veamos a continuación un breve video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. ¡Qué listo ese ajo listo! ¡Muchas gracias por esos buenos consejos! ¡Hola, hola! ¡Hola, Isa! ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy bien contenta por estar aquí con ustedes. A ver, cuéntanos cuál es el motivo de esa alegría. ¡Ay, pues que te cuento! Fíjate que de camino aquí pasé por una calle en la que están construyendo un edificio. Y entonces la calle se descerró temporalmente. Porque había unos camiones descargando material. Es una construcción muy grande. Al parecer será un edificio de varios pisos. ¡No me digas qué interesante! Entonces antes no había un edificio en ese lugar. ¿Y qué crees que había ahí antes? Ah, pues espérame, espérame. Porque justo de eso quiero platicarles hoy. Sobre los edificios antiguos, los edificios modernos y las transformaciones que vivimos a lo largo del tiempo en nuestros entornos. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Ya nos dejaste picados, ¿verdad? ¡Cuéntanos más! Bueno, pues por muchos años ese lugar fue un terreno que se ocupó como estacionamiento. Pero no había ninguna construcción. Hasta hace algunos meses se empezó a realizar una excavación. Y después he podido observar cómo se ha ido transformando ese espacio en lo que seguramente será un edificio. Algo así como una construcción moderna. ¡Ay, sí! Fíjate que en mi colonia también están construyendo muchas casas y edificios modernos. Antes estaba rodeada de construcciones antiguas y la verdad no dejo de sorprenderme de las diferencias. Entonces te va a encantar el tema de hoy. Hablaremos de los cambios en los edificios, las casas y los servicios, de lo antiguo y de lo moderno. Empecemos por ver estas imágenes. Mira, Sohar, esta casa está en la esquina de dos calles. Tiene muchas ventanas y balcones con barandal donde te puedes asomar y mirar hacia la calle. Sus puertas de madera son muy altas. Miren, en esta otra también se ve un edificio con balcones, pero al parecer ya no se habita como casa. Su uso se ha modificado porque se aprecia que ahora hay comercios en la parte de abajo. Tienes razón. Algunos edificios como estos ahora sirven como tiendas o establecimientos que venden algún producto. Miren esta otra fotografía. Aquí se ve como algunas casas o edificios antiguos ahora son utilizados como oficinas. Pero son edificios y casas muy valoradas porque ayudan a conocer un poco de la historia de los pueblos y ciudades. Por eso es necesario preservarlos, pues tienen un valor histórico. ¡Guau! ¡Cuántos detalles hay en los edificios que aparecen en esas fotografías! En casa pueden preguntar a algún familiar si conocen alguna casa o edificio que existe en la localidad desde hace mucho tiempo. Y quizá les pueden platicar un poco de su historia. Así es, será una gran experiencia. Además de los edificios, hay espacios en las localidades que también han cambiado con el paso del tiempo. A ver, a ver, me refiero a un lugar donde a las niñas y niños les gusta ir a jugar. ¿Sabes de qué lugares estoy hablando? ¿Ustedes en casa ya saben de qué lugares estoy hablando? ¡Sí! Son lugares al aire libre. Algunos están rodeados de áreas verdes. Hay árboles, hojas, pasto. Miren, les voy a mostrar unas fotografías. ¡Guau! ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. Se trata de los parques. Sí, tienes razón. Son lugares al aire libre que incluso tienen juegos como esa resbaladilla color amarillo que se ve en la fotografía. Tienes razón. Este es uno de los lugares favoritos de nuestras niñas y niños. Además de la resbaladilla, ¿ya te fijaste que tiene unos árboles alrededor? ¡Oh, sí, es cierto! Sus troncos no son tan gruesos y también se alcanzan a ver unas banquitas para sentarse. Así es, eres muy observadora. Aquí podemos ver la fotografía de otro parque. En casa, también observenla. ¿Qué observan en esta fotografía? ¿Ya vieron el tamaño de los troncos de los árboles de este parque? ¿Será que fueron plantados recientemente? ¿Ya vieron los columpios que aparecen en el fondo? Yo vi que en el parque de la segunda fotografía hay más vegetación y que los juegos son de metal y no de plástico y madera como en la fotografía anterior. Parece como si este parque fuera más antiguo. Es cierto. El parque que aparece en la segunda fotografía es más antiguo, como dices. Hace ya varios años que está en esa localidad. Por último, vean esta fotografía. Y este parque está rodeado por una barda muy especial. ¡Obsérvenla! ¡Ah, sí! ¡Ya veo! Es como si este parque fuera un castillo. Y dentro hay muchos juegos metálicos. Se alcanzan a ver sube y bajas, pasamanos y una resbaladilla. Así es, Ojalá. Los juegos de este parque no son de plástico. Aunque no tienen juegos modernos, está muy bien cuidado. Lo importante es que estos espacios también debemos cuidarlos para que cuando podamos visitarlos estén limpios y sean útiles para todos. Así como en los parques, existen otros lugares que, sin importar nuestra edad, todos visitamos para recibir los servicios de salud. Ahora me refiero a las clínicas y hospitales. Es verdad, Itza, los hospitales son lugares muy importantes para la sociedad, más en estos tiempos. Ahí podemos acudir a una consulta médica o incluso ir a vacunarnos. Así es. Los hospitales no siempre fueron como ahora, los vemos. De hecho, Ojalá, hay personas a quienes les gusta mucho conocer acerca de cómo se han modificado las construcciones, personas y servicios a través del tiempo. Tengo un amigo que se dedica a eso que te digo, a contar la historia de los lugares. Es mi amigo José Antonio. Él es cronista histórico en la comunidad de Espita, en el estado de Yucatán. Y nos grabó un video contándonos un poco de cómo ha ido cambiando los servicios de salud en su comunidad. ¿Quieren verlo? Sí, claro. Vamos a ver el video. Hola, queridas niñas y queridos niños. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para narrarles acerca de la construcción de un centro de salud que trajo muchos beneficios a mi pueblo. Yo quiero decirles que les escuché en la clase y hablaban de las construcciones antiguas y de las construcciones modernas. Y en tanto escuchaba, yo decía que las construcciones modernas, las que están en proceso de construcción son ustedes. Y las construcciones antiguas somos nosotros, los ancianos, los abuelitos, que hemos visto pasar el tiempo. Y yo digo, quiero contarles que así como ustedes son niños, yo también fui niño. Y recuerdo que mi madre nos llevaba en las noches a la casa de los bisabuelos. Y ahí se reunían familiares y amigos. Era una parte donde no llegaba la luz eléctrica y veíamos el firmamento lleno de brillantes, de estrellas. Un globo luminoso con un conejo, la figura de un conejo que era la luna llena. O cuando bajábamos la vista, luciérnagas que se encendían y se apagaban y queríamos ir por ellas. Hermosos recuerdos de esas noches. Bella niñez como la que viven ustedes. Pero también hubo tristeza porque, no sé, enterábamos de que algún compañero o algún familiar de compañeros o nuestros se enfermaba de una poliomielitis. Y luego los niños tenían que caminar con muletas o en sillas de ruedas porque les dejaba lesiones. O sufríamos de brotes de sarampión, de tosferina y otras enfermedades. Pero un día, un día vimos que derribaron unos muros en un zacatale allá en la población y empezó una construcción. Se construía un centro de salud que trajo grandes beneficios a la población. No solo porque todos podían acudir al médico, porque antes eran unos cuantos los que podían acudir al médico. Otros se atendían con herbolaria, hierbas y otros con rituales mágicos, remedios caseros. Pero con la llegada del centro de salud, la medicina se hace popular y llega a todos. Empiezan las vacunas y se erradican algunas enfermedades. Un edificio moderno llega a la población con tecnología moderna de entonces para defendernos de los ataques de los virus y de las bacterias y otras enfermedades. Hoy estamos padeciendo de algo similar, chicos. Y también cuando haya vacuna, tenemos que vacunarnos y tenemos que cuidarnos y tomar las medidas. Ese edificio moderno representa la llegada de una mejora social para todos los niños. Y aquella felicidad se hace más grande porque ya tenemos protección. Ya nos podemos cuidar de las enfermedades. Oye, qué interesante lo que nos platicó tu amigo José Antonio. Mientras lo veía, pude imaginar que estaba en un lugar sin luz eléctrica donde la oscuridad de la noche solo iluminaba la luz de la luna y las estrellas. ¡Qué bonito! Además descubrimos que en los hospitales se aplican vacunas que ayudan a prevenir enfermedades como la tosferina o el sarampión, que hace mucho tiempo fueron padecidas en varias localidades. También José Antonio nos explicó que la construcción del centro de salud en su localidad fue un gran acontecimiento, que ayudó a que los servicios de salud estén disponibles para toda la comunidad. Así es. Y mira, nos mandó también unas fotografías de cómo se ve ahora el centro de salud de la comunidad de Espita en Yucatán. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, me doy cuenta que las fotografías nos ayudan a documentar el paso del tiempo. Y con ellas podemos ver cómo se han transformado los lugares de una localidad y también algunos servicios, como lo que ahora supimos del servicio de salud en la localidad de Espita. Así es, Ojalá. Y además de las fotografías, los adultos que conocemos también nos pueden platicar de cómo era nuestra localidad cuando ellos eran pequeños. Y qué es lo que recuerdan que ha cambiado con el paso del tiempo, como cuando vino a visitarnos tu abuelita Berta en el programa A Través del Tiempo. Ay, es verdad. Esa abuelita Berta es una tremenda. Nos platicó a las niñas y niños del abanico y del trompo como objetos que ella utilizó hace mucho tiempo y que ahora ya no utilizamos con tanta frecuencia. Hablando de abuelita, quisiera compartirte este video de otra abuelita. Se llama Sara y vive en una ciudad que se llama Toluca en el Estado de México. Y nos va a platicar de las modificaciones en las vías de comunicación de la ciudad en que ella vive. Oye, cuando dices vías de comunicación, te refieres a las calles, carreteras y caminos, ¿verdad? Porque es así como los lugares lejanos se pueden comunicar. Así es, Ojalá. A eso me refiero con vías de comunicación. Y de eso nos platicará la abuelita Sara. Así que, ¿por qué no? Vamos a verla. Donde yo vivo en Toluca en 1964, una de las principales vías de comunicación era la vialidad López Mateos, donde en Tronca paseó Toyoka. Ambas calles eran de un solo carril pavimentado, con amplios espacios de terracería y muy pocas construcciones. Con el tiempo, la población ha aumentado tanto que se han convertido en amplias avenidas con muchos carriles y mucho tránsito. Yo también he visto lo que nos contó la abuelita Sara, que a las avenidas les van agregando carriles para que puedan pasar más autos y así brindar un mejor servicio. Así es, eso pasa cuando las ciudades van creciendo y más personas utilizan las vías de comunicación. También escuchamos que las localidades tienen avenidas principales, es decir, que son las calles más importantes en un lugar y muy transitadas. Ustedes, niñas y niños, ¿recuerdan alguna calle muy importante en su localidad? ¿Y saben si esa calle ha tenido cambios con el paso del tiempo? Quizá en casa, alguien que haya vivido en su localidad desde hace mucho tiempo, les puede platicar. Es importante que nuestras amigas y amigos piensen en los beneficios que los cambios en las calles y avenidas han traído para su localidad, como tener caminos más seguros y llegar a un lugar en menos tiempo, por ejemplo. Oye, hablando de eso, hay un cuento que les quiero contar. ¡Sí! ¡Nos encantan los cuentos! Busquen un lugar cómodo, así como nosotros tenemos esta bonita banquita de parque, para que escuchen con atención la siguiente historia que comienza así. Bueno, primeramente les voy a decir el título. Es Había una vez un recuerdo. La autora es Nina Laden y la ilustradora Renata Liuska. Y dice así. Está bien bonito, te va a gustar. ¿Recuerda la pluma que una vez fue un ala? ¿Recuerda el libro que una vez fue una palabra? ¿Recuerda la silla que una vez fue una rama? ¿Recuerda la planta que una vez fue una semilla? ¿Recuerda la planta que una vez fue una espiga? ¿Recuerda el mar que una vez fue una gota? ¿Recuerda la estatua que una vez fue una roca? ¿Recuerda la isla que una vez fue una fiesta? ¿Recuerda una isla que una vez fue desierta? ¿Recuerda el trabajo que una vez fue una fiesta? ¿Recuerda la noche que una vez fue una mañana? ¿Recuerda el amor que una vez fue una mirada? ¿Recuerda una familia que una vez fue un nido? ¿Recuerda el mundo que una vez fue distinto? ¿Recuerda la noche que una vez fue una maestra? ¿Recuerda la noche que una vez fue una maestra? ¿Recuerda la noche que una vez fue un nido? ¿Recuerda la noche que una vez fue un nido? ¿Recuerda la noche que una vez fue un nido? Y ahí termina nuestra historia. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Itza! ¡Qué bonito cuento! Nos enseña que el paso del tiempo lo podemos ver en todas las cosas, en las personas y en nuestro entorno. Todo cambia y todo se transforma, ¿verdad? Así es. Y fíjate que el día de hoy nos dimos cuenta que siempre hay cambios en nuestro alrededor. Incluso de un día a otro. ¡Claro! Hasta como en el día y la noche. Vamos a registrar nuestro cuento, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Puedes ir por el fichero, por favor? ¡Claro que sí! Fichero de cuentos para registrar. Tenías razón. El cuento está hermoso. ¡Qué bueno que te gustó! Con más razón lo vamos a registrar para tenerlo a la mano y leerlo otras veces que queramos. ¡Claro que sí! Aquí lo voy a registrar. Y el cuento se titula Había una vez un recuerdo. Ya está mi su suspirar. Había una vez un recuerdo. ¡Listo! Aquí está. Perfecto. Ya quedó registrado nuestro cuento. Vamos a guardarlo. Y ya está en nuestro fichero. Muy bien. Ahora los invitamos a que ustedes en casa platiquen con algún adulto sobre las transformaciones que ha tenido el lugar donde viven. Y si les es posible, observen fotografías donde se pueda ver el paso del tiempo en su entorno. Estoy segura que les resultará muy interesante y que aprenderán mucho al escuchar a los adultos o personas mayores con quienes conviven. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Listo! Así es como llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias, Itza, por todo lo que nos enseñaste. Un placer haber estado con ustedes. Me encantó estar aquí. A nosotros también. Disfrutamos mucho esta sesión que se llamó Cambios en los edificios y servicios de mi localidad. De exploración y comprensión del mundo natural y social. Continuamos con pensamiento matemático. Pero ustedes y nosotras tenemos una cita muy pronto. Adiós. ¿Y qué les parece si ahora hacemos juntas y juntos la siguiente pausa activa? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si tienes alguna duda, contáctanos. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono. 5536-01-8720 Con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. La vida te va a poner miles de retos.